Nuestro canal Carnes Argentina, quiero contarles que mañana, mañana, sábado, vamos a estar largando el curso de Holmar. Tu casa productora tiene todo listo para alargarlo. Y quería contarles también que se comuniquen con nosotros porque hay una carnicería muy linda, la carnicería La Grinda, que vende una de sus sucursales en Barrio Alberdi, en Córdoba, y está muy cheta, muy linda. A cualquiera que tenga interés de comprarla, comuníquese con nosotros también. Nosotros les vamos a estar pasando el número del propietario, que la verdad me mostró una carnicería muy linda, por eso quiero compartirlo con ustedes y quiero mostrarles cómo cortamos los churrajitos americanos, que son mis preferidos para la plancha, para bife a la criolla. Bifecitos que se pueden usar para cocinar con huevos, a la plancha, al horno, en estofado, en guiso. Esta parte de los churrascos de paleta son para mí lo más jugoso y lo más tierno que hay. Y quería compartirlo con ustedes, mientras les decía que no se olviden de pre-inscribirse en el link que les voy a dejar abajo. De Ucasa, productora Ucasa, la cual es mi coproductor en este curso y estoy súper entusiasmado y agradecido. Gracias, Juancho. Mañana cumpleaños, Juancho. No viene a trabajar, se va a pasear y se va a comer un costillar, que yo no se lo he pagado, pero bueno, lo pagó de él. Y se va para las sierras. Feliz cumpleaños para mañana, Juancito. Que la pase re joya. Gracias por firmarme. Y estamos re contentos porque mañana, junto al día del cumpleaños de Juancho, 30 de noviembre, vamos a estar lanzando... 30 de octubre, perdón, vamos a estar lanzando el primer curso en Hotmart. Luego vendrán otros, pero vamos paso por paso. Felicitaciones, Gaspar. Acá abajo le voy a estar dejando el link de pre-inscripción. Y ya voy a estar subiendo otro video para que tengas más claro cómo va a ser el tema de este curso maravilloso que hemos hecho y que va a estar en Hotmart. Te espero. Dios los bendiga mucho. Un abrazo del alma. Feliz cumpleaños de vuelta, Juancho.